Miro la ciudad, un fantasma sin edad, después del amor La lluvia y el smog dibujan a pincel tu cuerpo en el balcón No hay luz en el bar y nadie espera un tren, no hay coches en el buleva Y aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas cayendo sobre el mundo Buenos Aires, La Habana, Nueva York, me pregunto quién empezó el fuego Cae la noche y el sol mancha mi país Mi barrio de gris, pintando tus ojos, estamos solos, solos en América Alguien despertó, la trampa descubrió y dejó de soñar Dio una señal que solo vos y yo no podemos deshidrar Y no sé por qué no hay mensajes en la radio y el dinero flota en el viento Defendamos este amor con la carne y el sudor, con el corazón Porque Buenos Aires, La Habana, Nueva York, me pregunto quién empezó el fuego Cae la noche y el sol mancha mi país Mi barrio de gris, Europa no contesta, estamos solos, solos en América Solos, solos, solos en América Solos 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 En América Solos Solos En América Solos Solos En América Solos 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 Solos